¡Venga, mire, vea, entienda, aprecia, observe y escuche! Para para pensar, perfeccionar o hacer este gracioso gorro o cubre cabezas, yo tomo coco, acá lo meto, introduzco por este hueco, yo vacío, rendija. Ahora sí, señores, para que me entienda, desde el mal médico hasta el mal descartalandrado. Ponerle bien cuidado, mi querido y caro amigo. Primero que todos ustedes le preguntarán quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Mi nombre es Diego Pedro, Pablo Francisco, Kevin Crispinano, el Fumoceno, el Don Blaine, Charlie, David Hain, Ben John Kennedy, John Martínez, Oliver, Paul Cansés, Rando, Toma, Nunca, Víctor, Willis, este ya que iguales en por cuero de Altilma Trinidad, conocido por acá con el nombre de César Tiedraíta. Mi profesión ser pentólogo, y no culebrero, porque el culebrero es el que come culebras. ¿Sabe de dónde vengo yo, señores? Yo vengo a la escuela del puto mayo del Brasil. Ponerle bien cuidado, mi querido y caro amigo. Eire usted tan cabezón que ya no le da caspa, sino crispeta. No se preocupe, mi querido y caro amigo. Eire usted tan cabezón que se subió en un bus y sacó la cabeza para salvar a un amigo y se voltó el bus. Tampoco le preocupe. Eire usted tan orejón que se sube a la terraza de la cara y coge una visión. No se preocupe, compadre. Ponerle bien cuidado. Y hoy que estamos hablando de los pastuzos, ande un poquitico que estuve yo en Pasto, se fue la luz. Se quedaron 150 personas atrancadas en los ascensores y 15 pastuzos atrancados en las escaleras eléctricas. ¡Déjame María, hombre! Ponerle bien cuidado, señores. Y recuerden, señores, por decreto del señor alcalde de Pasto, y ahora en adelante cada que el volcán este ceniza, ya no puede usar sombrero, sino cenicero. Palabra que sí.